Arráncame la vida de un tiro Que el corazón ya me lo he dado Apaga uno por uno sus latidos Pero no me lleves al camino del olvido Arráncame la vida de un tiro Que mi razón se fue contigo Oblígame a vivir para tu amor Pero no me obligues a decirte adiós Arráncame la vida de un tirón Que el corazón ya te lo he dado Exhibe mi cariño ante la gente Pero no me quites la alegría de tenerte Arráncame la vida de un tirón Que mi razón se fue contigo Oblígame a vivir para tu amor Pero no me obligues a decirte adiós Arráncame de un tirón La vida Ay, arráncame de un tirón la vida Arráncame de un tirón la vida Arráncame la vida de un tirón Que el corazón ya te lo he dado Arráncame de un tirón la vida No me lleves por el camino del olvido No me lleves por el camino del olvido Arráncame de un tirón la vida Yo quiero saber, princesa Porque fue que te llevaste mi corazón Y me mataste tú la ilusión Arráncame de un tirón la vida 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 Que mi razón se fue contigo Arráncame de un tirón la vida Y de un tirón yo quiero que tú me ames a mí Para quererte, para adorarte, para besarte Arráncame de un tirón la vida Ay, obligame a vivir, obligame a vivir para tu amor Arráncame de un tirón la vida La vida que yo he soñado Es la vida que has anhelado Sí, mi amor Sí, mi amor Arráncame de un tirón la vida Arráncame de un tirón la vida